Yeah, yeah, ay Tú me tienes volando, se me ve Es que me gustas tanto, no lo puedo creer Estoy bajo la ducha, pensándote Sé que tú no me escuchas, pero estás para ti Tú me tienes volando, se me ve Es que me gustas tanto, no lo puedo creer Estoy bajo la ducha, pensándote Sé que tú no me escuchas, pero estás para ti Yeah, sé que no estás aquí, pero es como si tú estuvieras Te matarían las ganas si por un hueco me viera Imaginando que no seas tuya todas las veces que quiera Cabe la lluvia, esto se inunda y no por el agua de la regadera Y solo de pensar que mañana te voy a ver De todo a mí me da, ay, si tú supieras Me toca improvisar hasta poder tener eso que tú me das Me tienes volando, se me ve Es que me gustas tanto, no lo puedo creer Estoy bajo la ducha, pensándote Sé que tú no me escuchas, pero estás para ti Tú me tienes volando, se me ve Es que me gustas tanto, no lo puedo creer Estoy bajo la ducha, pensándote Sé que tú no me escuchas, pero estás para ti Te la dedico, pa' ti, pa' ti Te la dedico, sigo pensando Te la dedico, qué rico, qué rico Te la dedico, pa' ti, pa' ti Te la dedico, solo pa' ti, solo pa' ti Te la dedico, qué rico, qué rico Qué rico, ay, qué rico Ya cuando no estás aquí Igual te siento en mí Tus dedos son mis dedos Y aunque tú no vienes, alguien se va a venir Tú me tienes volando, se me ve Es que me gustas tanto, no lo puedo creer Estoy bajo la ducha, pensándote Sé que tú no me escuchas, pero estás para ti Tú me tienes volando, se me ve Es que me gustas tanto, no lo puedo creer Estoy bajo la ducha, pensándote Sé que tú no me escuchas, pero estás para ti Elena, Elena Rose, yeah Guerrera de la luz, con los money boosts, yeah Benito, yeah, 2035 Ay, 2035 Que lo que, que lo que Amor, ay